Siguiendo con este tema, en Arequipa los trabajadores del Poder Judicial amenazan con radicalizar la huelga que acatan si es que su principal reclamo de mejora salarial no es atendido. Como se anunció días atrás, los empleados del Poder Judicial también salieron a las calles para manifestar su malestar por la no respuesta al pedido de incrementar el presupuesto que permitirá aumentar sus salarios. En el inicio de la paralización de 72 horas, poco más de 100 trabajadores marcharon en la Plaza de Armas. Los trabajadores están desde temprano aquí, sino que ha habido una... se partió un poco porque estuvimos en el Ministerio Público, de allí es que se ve quizás que hay poca concurrencia, pero no es tan cierto, todos los trabajadores han acatado la medida a nivel nacional. En medio de la vía quemaron un grupo de expedientes y arengaban bombo en mano por la solución a su pliego de reclamos. Estas manifestaciones que se realizan a nivel nacional de no ser resueltas darían pie a una paralización indefinida programada por los trabajadores para el 3 de noviembre. Nosotros estamos reclamando el implemento de una nueva escala remunerativa para los trabajadores. Este pedido ya está plasmado en una iniciativa legislativa que ha sido presentada por el propio Poder Judicial en la persona del doctor Javier Villestein. Sin embargo, se encuentra detenido porque se requiere un pronunciamiento del Ministerio de Economía. Lamentablemente a la fecha, el Ministro de Economía y todo el sector en sí pues no dan ninguna respuesta, ni siquiera se han pronunciado respecto de una posible reunión, tanto con la comisión que se ha formado al efecto por el Poder Judicial como por los señores congresistas. Posteriormente y en caso que no se dé solución al pedido de los trabajadores por parte del Ministerio de Economía, estaremos acatando una paralización indefinida a partir del día 13 de noviembre.